Ahora sí, vámonos con el Padre Memo y Gaba que nos tienen en nuestra sección de tejido y de manualidades. Adelante con ellos. ¡Bravo! Así es, Ceci Crochet, aquí con Gaba. Vamos a hacer un cojín de corazones. Bienvenida. Hola Padre, buenos días. Vamos a hacer un cojín de corazón, bueno, forma de corazón, para que tengamos para regalar este San Valentín. Este catorce de febrero. Sí, este catorce de febrero. No nos haga falta un regalito, ¿ok? Es muy fácil, se lleva a lo mejor una tarde, pero es sencillo de trabajar. Excelente. Si vamos a necesitar 100 gramos de estambre blanco, y en este caso yo usé un estambre matizado para darle un poquito de textura. Excelente. Pero lo podemos hacer con blanco y rojo, como lo pusimos en los materiales. Perfecto. Este, el gancho del 8 o del 9, relleno acrílico y nuestras tijeras. Excelente. Es todo lo que necesitamos. Y a tejer. Y a tejer. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con un anillo mágico que, bueno, en las tejedoras sabrán de qué estoy hablando y la que no marca y se lo explico cómo, ¿ok? Exactamente, sí. En el anillo mágico vamos a hacer seis puntos bajos para poder iniciar con nuestra, va a quedar apretadito, ¿eh? Porque para que nos quede así de pachoncito, necesitamos que sean las dos hebras o un estambre muy grueso. Y lo tomarlo y hacer apachurarlo. Para que de veras se nos apachurre el corazón, pero de bonita manera. De bonita manera, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer los seis puntos bajos. Cerramos nuestro anillo, jalando, y vamos a continuar. Continuamos aquí con puros aumentos toda la vuelta. Muy bien. Y el continuo está apretadito. Excelente. Vamos a hacer aumentos de aquí en adelante. Son aquí una serie de seis aumentos para que nos queden doce puntos. Ah, perfecto. Y luego aumentamos a dieciocho puntos, a veinticuatro, a treinta y a treinta y seis. Ah, ok. Cuando lleguemos a treinta y seis vamos a tener más o menos esto, ¿sí? Sí, no, más que bien. Treinta y seis. Y luego vamos a dar otras cuatro vueltas de treinta y seis puntos para que nos quede este gorrito, ¿sí? Excelente. Hasta acá. La vuelta número diez, treinta y seis. Vamos a hacer primero, lo cortamos y lo rematamos, ¿sí? Terminando este, hacemos un segundo gorrito que va a ser, digamos, la segunda parte del corazón. Ah, ok. Perfecto. La segunda no la vamos a rematar. Vamos a dejar nuestro hilo y nuestro gancho ahí porque ahí vamos a continuar tejiendo. Ah, perfecto. Y ya uniendo los otros. Vamos a unir los dos y seguimos tejiendo alrededor. Vamos a tejer alrededor tres vueltas. Perfecto. Y de ahí ya vamos a empezar a disminuir para cerrar el corazón. Para ir dándole la forma. Para darle la forma al corazón. Entonces, esta, para terminarlo, yo les voy a dar el patrón. Vamos a ir rebajando una vuelta y trabajamos dos más. Rebajamos una vuelta y trabajamos dos más hasta llegar al final. Lo rellenamos con nuestro relleno acrílico que siempre utilizamos, ¿sí? Y rematamos con una agujita para que nos quede el trabajo bien, bien cerradito de abajo. Y nos quede bien pachoncito, padre. Miren nada más. Qué nomás, qué chulado. Los colores preferidos, ¿verdad? No voy a ir para dormir así. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? Ay, 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 ay. Muy bien. Excelente. Muchísimas gracias. Sí, ya saben, se nos pueden pedir los patrones en Instagram o en Facebook, en Gaba and Me, en WhatsApp 3312-14-4338. Y este fin de semana nos pueden ver en Calle Colonias y Libertad. Quienes mencionan el programa tienen un descuento especial. Muchas gracias. Llámenle a Gaba porque ya está lista y preparada para este descuento. Así que, por lo pronto vamos a este pequeño mensaje y continuamos aquí en Arriba Corazones.